Buenas a todos. Después de un tiempo ya he dedicido a hacer este video de mierda, ya una vez dicha esta introducción tan puta corta paso a las preguntas. Mi perra de showdown pregunta, ¿Por qué sos tan down? No se bro disculpa. Meta Dracoil pregunta, ¿Uno? Mega evolución favorita ¿Por qué? Es un empate entre Mega Medichan y Mega Guiarados. Medichan por sus movimientos, además de una buena habilidad y un diseño que me encanta, y guiarados por lo mismo. 2. ¿Te gusta el lechi? No. 3. ¿Por qué no borras ya este canal de mierda para hacerle un favor al mundo? 4. ¿Te gusta duirir princess? La verdad sí, de lo poco que jugué me gustó, aunque me quedé estancado por no saber puto inglés xd. El gay que bloquee todo pregunta, ¿Uno? ¿Te gusta el porno de Pokémon? No, odio esa madre. ¿2. ¿Eres gay? No, pero tú sí. 4. ¿Por qué no descargas Sony Vegas o Filmora? Ya te dije porque ciego de mierda. El pinche furro pregunta, ¿Uno? ¿Por qué soy tu amigo? Porque me caes bien. Fuglogic. ¿2. ¿Subirás la misma mierda en tu otro canal? No, subiré otras mierdas igual de mierdas que aquí. 3. ¿Edad? 12 años. Por cierto, se me hace raro que preguntes mi edad cuando la mencioné un chingo de veces. ¿4. ¿Harás vídeos con tu voz? Probablemente no, esto lo digo porque mi voz es una completa caca, así que por el bien de los oídos de mi público no lo haré. 6. ¿Por qué no te matas? Así me haces un gran favor. 1. Primero me pasó el Mario 64 así que nunca pasará muajajaja. 7. ¿Género de música preferido? Pues no tengo, soy de escuchar música variada. 7. Jesucristo pregunta. ¿Uno anime favorito? 7. ¿Los 7 pecados capitales? 8. ¿2. Canción favorita? Pues no sé, aunque tengo varias que son de mis favoritas, como las de Mario Galaxy. 9. ¿3. ¿Qué opinas de Ben 10? 9. Pues depende de cuál me hablas. 10. Si es el del original digo que es mi favorita de todas. 11. Si es la fuerza alienígena digo que es tu bombé, o sea ni buena ni mala. 11. La de Oniverse la considero mejor que fuerza alienígena. 11. Y el Ben 10 de la actualidad no me gusta, lo único que me gustó fue el fin de temporada. 4. ¿Pokémon favorito que no sea Griscor? 11. Pues el chingón y drengón, es bellísimo lo que en el link xdxd pregunta. 11. ¿Me saludarlas? 12. ¿Hola xd? 12. ¿Me harás promo? 13. Te seré sincero, jamás haré promos, mi canal jamás fue y será de spam. 14. Además, sería una completa hipocresía mía si fuera a hacer eso. 14. Esto lo digo porque me quejo constantemente de esos canales cagones que solo se dedican a hacer eso. 15. ¿Tres harás colaboración conmigo? 16. Obvio, pero debería ser de un tema que me sienta cómodo de hacer. 16. ¿Por qué te cambiaste de canal? 17. Simplemente porque quería tener un nuevo comienzo, además de que ya había cometido muchas cagadas, así que decidí cambiarme porque este canal ya no lo quiero usar más. 17. ¿Por qué no haces una serie? 17. Porque odio hacer series, una vez intenté y me salió horrendo. 18. Recuerdo que ese video lo subí por 3 horas a mi canal pero nadie lo vio xd. 18. ¿Por qué no subes videos seguido? 19. ¿Por qué tengo mejores cosas que hacer en vez de subir videos seguido? 19. ¿Visitaras mi canal? 20. No. 20. Penelope Dlamour pregunta. ¿Ves dule 34 de pokefilia? 20. Si es que sí. ¿Cuál es tu pareja favorita? 21. No me gusta la pokefilia. Es más, me da asco, pero respeto a los que sí, menos con Zoroark Deluxe. 21. Reflegendario pregunta. ¿Uno qué opinas de mi canal? 21. No puedo opinar debido a que no veo tus videos. 22. ¿Quién es mejor? 22. ¿Bills o Champa? 23. No sé, pero me gusta más el gato desnutrido. 23. ¿Te gusta Pokémon Reload Dead? 23. No lo he jugado así que no sé. 24. Opinión de Pikachu Mike 2. No sé de qué juego me hablas. 23. Un Christian Mascarita feliz. 24. Homosexual pregunta. ¿Uno has jugado Dawn? 24. No, y no pienso jugarlo. 25. ¿Dos tienes Sentai? 25. En tus sueños. 26. ¿Tres no debería estar muerto ahora? 26. Pues reviviste porque te di un Max Revivir. 26. Soy Queen. 26. ¿Me amas? 27. Nelson. 27. Shadow 243 pregunta. 27. ¿Infernapeo Empoleon? 27. No sé, prefiero a Torterra que a ellos dos. ¿Cuál es tu Shinny favorito? 28. Un empate entre Axorus y Dragon. 29. ¿Tres Mago Oscuro o Dragón Blanco de los Ojos Azules? 29. Prefiero mil veces el Dragón Blanco de Ojos Azules al Mago Oscuro, aunque los dos quedan como inferiores ante Slipher XD. 29. ¿Cuatro Pokémon de la Sexta favorito? 29. Pues ninguno, son pocos los diseños que me gustan y no tengo favorito. 29. Así que no sé.